¡Ah! ¿Pero por qué te me quedas viendo como un bobito? ¿No me reconoces? Soy tu maestra favorita. ¿No tienes un abrazo para mí? ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Pero si eres un hombre! ¡Por Dios! ¡Hasta barba tienes! ¡Ay, mira, te manché aquí! Bueno, cuando eras un niño eras hermoso, pero ahora, ¡por Dios! ¡Galán de cine! Señorita Cecilia, pues... Pues usted está igual de hermosa que siempre. Cuando la vi, parecía como una postal de esas antiguas, ¿sabe? Sí, yo sé. Soy como las postales anticuadas y pasadas de moda. No, 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 eso no es lo que quise decir. No, yo sé que no. Quisiste darme un piroco y te lo agradezco, pero ¡ven! ¡Ven aquí! ¡Por Dios! Siéntate juntito a mí y ven. En secreto. Porque no quiero que nadie sepa, pero quiero saber cómo está todo el mundo. Empezando por tu papá. Pues qué maravilla que todos estén bien. Y ahora ha llegado tu hora. Niño, tienes que contarme. ¿Tienes novia? No, no, no tengo. ¿No? ¡Ay! ¿Un buen mozo como tú? Eso es imposible. Debes tener muchas admiradoras. Alguien hay por ahí. No, amigas, amigas. Solamente tengo amigas. Se lo juro. Bueno, está bien, te creo. ¿Y tú y Santos? ¿Cómo se lleva? Bueno, de niños se la pasaban juntos, pero peleándose como perros y gatos. Pues seguimos igual, igual, para arriba y para abajo todo el día. Pero a cada rato nos peleamos. Es que su sobrino es muy terco, señorita. Quiere tener todo el tiempo la razón. Dímelo a mí. Es que Santos heredó la terquedad de los musarros, pero la ternura de mi hermana. Ay, no sabes cómo me va a hacer falta cuando se vaya para Europa. Ah, claro, es que usted no lo sabe. No se ponga triste, señorita. Santos no va a vender a Altamira. Santos se queda a levantar la hacienda. Ay, no, es la mejor noticia que me pudieras... Ay, qué maravilla. Señorita, ¿y todo eso va para Altamira? Claro. Por eso cuando te escribí te pedí que trajeras ayuda. Bueno, yo iba a dejar todo en un depósito y buscar una casita aquí en San Fernando para vivir, pero ahora que Santos no se va, todo esto va para Altamira. La casa grande va a volver a ser como antes. ¿Verdad, muchachos? No, ya oyeron, muchachos. A cargar. Este paisaje sigue igual de bello. ¿No crees? El río es el mismo. El mismo cielo azul. Todo sigue igual. Solo nosotros cambiamos. ¡Cecilia! ¡Cecilia, mi amor! Señorita Cecilia. ¿Quiere que la ayude a bajar? Así es, Antonio. Yo me adelanto a la casa grande. Es bastante lejos. Si quiere, la acompaña. No, gracias, Antonio. Quiero vivir cada recuerdo sola. Me lo debo hace muchos años.